Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12, 11 minutos del mediodía de este miércoles 8, mes de mayo 2024, agradeciendo al Banco de las Ideas, Banco Popular, a tu lado siempre. Mira, felicitar al Banco Popular, un rotundo éxito esta mañana, este impulsa, bueno, esta mañana no, debe estar todavía en proceso, este impulsa popular, verdad, este evento que cada dos o tres meses realiza el Banco Popular Dominicano para tratar temas de importancia para los micro y pequeños empresarios que están afiliados a su plan impulsa. ¿No? Rotundo éxito, eso estaba. Sí. Todas las fotos que he visto, lamentablemente no pudimos asistir, estábamos en unas citas que ya habíamos hecho con anterioridad y no pudimos cancelar, pero la verdad es que todas las fotos que vi, hubo que, Rafael, habilitar salones adicionales con pantallas para que la gente que asistió en masa a este evento pudiera disfrutar de los contenidos, aunque no estuviera presencialmente en el mismo salón en donde se estaban haciendo, ¿eh? El tema era la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es verdad que me quedo con el pendiente de entrar al video del live y siempre lo transmiten a través de las vías digitales y ver las exposiciones de los conferencistas. Quien estuvo moderando varios conversatorios fue nuestro amigo Mite Nichio. Excelente, claro. Que forma parte del grupo de GCS. Sí. Que ahora forma parte del grupo popular. Bueno, un host de primera mano, un excelente expositor, un referente Mite, así que sé que todo fue por buen camino a la hora de esta iniciativa del Banco Popular que ha ido creciendo a través de los años y ahí están las muestras. Claro, claro que sí, claro que sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarle a la gente que Disney tiene tres parques, creo que son cuatro, en el mundo. El más grande de todos, que es Disney World, está en Orlando, Florida. Ese es el más grande, el más conocido, el más popular. Luego está Disneyland, que está en California. Específicamente en Anaheim. Hay otro que está en París. Y si la memoria no me falla, creo que hay otro en Asia. El París es Euro Disney. Euro Disney. Euro Disney en Francia. Y está el último que es el Disneylandia de Hong Kong. Exacto. Hay un Disney en Hong Kong que ahora no recuerdo su nombre. Entonces, este es el de California. Al principio, este es mucho más pequeño, el terreno en donde está, que el que está en Orlando, Florida. ¿Cuántos acres tiene? Lo que tiene es... ¿Cuántos acres tiene? 550 acres, agua. Pero que esos son nada más dos parques temáticos. Entonces, eso es muy pequeño comparado con lo que hay en Orlando. Ahora, se le ha aprobado, Rafael, zonas en donde solamente podía haber hoteles, estacionamientos y restaurantes. Entonces, le han aprobado que en esas zonas, sin ellos necesitar comprar más terreno, pueden expandir los parques. Y entonces, van a expandir sus dos parques que se llaman Disneyland y Disney California Adventure. Ya tiene siete décadas, Disneyland Resort ha sido único y reemplazable y ha tenido un impacto en cientos de millones de personas que han ido de alrededor del mundo. Ahora están anunciando que sus mejores días están por venir, dijo el presidente de Disneyland Resorts, Ken Potrock, el día... La noche de ayer. A ver, aquí están las declaraciones. Míralas ahí. Aquí no las envió. Te llegaron por fax. Las declaraciones de Ken Potrock. Y ahí no hay dinero del Estado, ni del Estado, ni de la ciudad, ni de ningún lado. Eso es privado. Eso es privado. No, 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 pero mira, aquí donde están las cosas. A ver. Aquí estamos revisando el documento. Que ya no sirve para nada porque lo estrujé. Exactamente. Y déjame decirte algo, es una buena idea, porque recuerda que el lío que tiene Disney en Orlando con el gobernador de la Florida. Les hace pensar en que tienen que seguir reforzando su lugar en otras partes de Estados Unidos, porque en Orlando parece que la van a tener difícil, sobre todo si se reelige como gobernador que las elecciones son el 8 de noviembre. Que parece que así será. Aterrizando en la República Dominicana, nuevas buenas noticias, ya que la industria manufacturera está generando más de 300 mil empleos en nuestro país. Los ingresos del sector se estiman en 1,388 millones al año pasado, según nos dice la ENAE. La industria manufacturera dominicana ha sido un motor clave en la generación de empleos, en lo que tiene que ver aportes económicos al país. Y esto nos lo dice la Encuesta Nacional de Actividad Económica, que es realizada nada más y nada menos que por la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. Y en este sector se generaron 305 mil 9 empleos durante el año pasado y 3 mil 941 puestos de trabajo, más en comparación al año anterior. Así que es una muy buena cifra esta, la que se está compartiendo. Hay mucho ahí de contribución también al Estado, contribución de remuneraciones también a patronales, a los trabajadores que han aumentado de buena manera en un 17 por ciento. Eso es bueno decirlo, entre el 2021 y 2022. Y seguimos creciendo en la parte de manufactura. Es muy, muy bueno escuchar esta cifra porque no todo puede ser turismo, señores. No todo puede ser, no todo puede ser construcción también. No todos los huevos en una sola canasta. No, no, nosotros necesitamos una industria de manufactura fuerte que genere empleos, que genere bienestar, que genere tecnicismo también. Hay muchos técnicos en toda esta parte de manufactura, técnicos y técnicas para que no se pongan guapas las damas. Y definitivamente... La técnica no es un sitio. La técnica es un sitio, pero tú sabes cómo está esto, que hay que mencionar la A y la O. Mira, gracias a Mauricio García, que nos envió que hay parques de Disney en más lugares. Voy a mencionarlo todo, ¿verdad? Para... Mencionamos a los que hemos oído. Es bueno, es bueno... ¿Eh? Es bueno. Es bueno hacer... Mencionamos a los que hemos oído. No, es bueno hacer esta fe. A los cinco que hemos oído en el mundo. Es bueno hacer esta fe de rata. Mira, hay parques en Anaheim, California, que era lo que estábamos diciendo, Disneyland. Hay parques en Orlando, Florida. Sí. Hay parques en París, Francia. Sí. Hay parques en Tokio, Japón. No sabía que en Tokio había parques. No, esa no es. En Shanghai, China. Tampoco. Y en Hong Kong. Es decir, que nos faltó Tokio y Shanghai. De verdad que no tenía idea. Para mí eran solo Estados Unidos, Francia y Hong Kong. Pero que bueno, Tokio y Shanghai. En total son 14 parques que están divididos entre esas seis localidades. Ah, pero y surge la pregunta. Yo no he ido a ninguno, ni me interesa. Y surge la pregunta. Eh, no, yo he ido al de Disney, por supuesto. Dos veces. Pero me interesa, porque todo lo que hay ahí es para sufrir. Y para sufrir, viejo. Usted va a montar en una montaña rusa que tú sales con el corazón aquí. Lo que pasa es que esa época fue una época. Esa es una época. Una época de mi vida. Lo que pasa es que yo nunca tuve esa época. Yo siempre, yo sí la tuve. Yo siempre. Todos los días que salía en el cacique era esa época. Era una época de sufrir. Yo siempre he sido muy cobarde para esas cosas. Ah, no, yo no. Montarme en una cosa. Y entonces, con el corazón a mil y la adrenalina. No. Iguana. Yo me monté en una tacita en Iguana, para mí me estaba muriendo. Una tacita de la que dan vuelta a Pedrito. Me estaba muriendo. Por ahí anda un video en YouTube. La gente me lo envía de vez en cuando. Dice, Ravelo, ¿y ese eres tú? Digo, sí. ¿Y qué fue? Digo, asustado. Asustado. Mi hija gozando y yo muriéndome del miedo. Ahora, Ravelo, definitivamente este tema de los parques itinerantes y todo esto, logo de Iguana Park y lo que, y esto no es negocio, parece, para la República Dominicana, porque no se ha hecho, no se ha traído ninguna, ninguna atracciones de este tipo. No, lo que pasa es que Arcada era un lugar fijo, ¿no? No, porque era un lugar fijo. Un Arcadas. No, un parque acuático. Ah, acuático sí hay varios. Acuático sí hay varios, claro. Acuático hay varios, porque está uno en Cadaqués, adentro de Cadaqués. Hay otro que está en el hotel de Nickelodeon. Hay otro, hay uno que explotó aquí en la carretera de, llegando a Guayacán. Hay uno que, hay uno que ha hecho un soft opening en Cascana, el, el, wow. Ah, sí, el dorado. El dorado, que tiene un soft opening, ya está, ya está abierto ya el dorado, ¿no? Ah, sí. Pero, pero los parques acuáticos son otra cosa. Eh, por ejemplo, en el, en el Hyatt, en el Siba, que creo que es el, el que es familiar. Familiar. Hay también un parquecito acuático pequeño, pero son cosas que son más, más soft, tú sabes, más soft. Pero son parques de diversiones con una, con la estrella y con el que se yo qué, y el Gravitron. Y que un bungee jumping y toda esa cosa. Mira, allá, por ahí anda la foto de, ¿cómo que se llama ese? Que te suben y tú ves medio Miami ahí arriba y después te sueltan para abajo. Sí. Eh, ese. El Quisqueya Park, claro. Mira, echándome frecuencia. Pero que el Quisqueya Park desapareció y ahí se montó el Conservatorio Nacional de Música y el Ceparque que hay ahí. Sí. Claro, Quisqueya Park. Ahora, acuérdate que el Quisqueya Park inclusive tenía, antes del Quisqueya Park, ahí en ese lugar estaba el zoológico. Sí. Ahí estuvo el zoológico. Sí. Al principio, digo, se cayó la cédula. Pero, ahí estuvo el zoológico. Se cayó. De ahí es que, del zoológico se mueve de ahí para Arroyo Hondo y entonces se instala en el Quisqueya Park. Ahí una dama se le declaró a un amigo mío y le dijo que no, que no podía, no iban a tener amor. Mira, vamos hombre comercial, vamos a agradecer al Banco Popular. ¿Qué es eso? Vamos a agradecer al Banco Popular, a tu lado siempre, y no, el Banco de las Ideas con 60 años ya en el mercado. Vamos a un break y venimos con Isaac Ramírez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!